¡Lo he conseguido, profesor! ¡Finalmente he capturado a los 151 Pokémons! ¿Qué? ¿En serio? Sí. Finalmente soy el mejor maestro Pokémon del mundo, ¿cierto? No pensé que realmente lo lograrías. Me sorprende que nadie haya podido atraparlos antes, porque honestamente no fue tan difícil como esperaba. Ah, sí. Bueno, eso... es genial, Ash. Está actuando extraño, profesor. ¿Qué? ¿Yo? ¿Extraño? ¡No! ¡No! ¿Por qué estás sudando tanto? De acuerdo, Ash. Hay algo que debo decirte. ¿Qué sería? Cuando te comenté sobre la Pokédex y que solo habían 151 Pokémons, solo te estaba hablando de la región de Kanto. ¿Qué? Entonces, ¿cuántos Pokémon me quedan? Seguro no es tan preocupante. Bueno, también está la región de Loto. Oh, eso. Me asusté por un segundo. Y la dejó en... Espera, ¿qué? Y también Sino. Nunca he oído hablar de esa. Región Unova. Es broma, ¿cierto? Región Kalos. ¿Dónde está la cámara? Y por último está la región de Alola. ¿Por qué carajos no me dijiste acerca de todo esto antes de darme mi primer Pokémon? ¡Me engañaste al creer que podía capturar todos! Oh, pero sí puedes atraparlos a todos, Ash. Todos los 801 Pokémons. Más los nuevos que Nintendo sigue inventando porque no dejarán que la franquicia de Pokémon desaparezca. ¿Qué? Hay un momento y lugar para acabar todo esto, pero... ¿Sabes qué? ¡Cállate! He estado en la región de Kanto día y noche tratando de capturar cada Pokémon. ¿Por qué me dijiste que había solo 151 de ellos? ¡Baja el arma, Ash! No hagas algo que luego lamentarás. ¡Dije que te calles! Ahora que finalmente he capturado a los 151 Pokémon, ¿me informas sobre estas nuevas regiones? Es que no pensaba que realmente lograrías tener a todos los 151 Pokémon de la región. Quiero decir, ¿cómo tuviste tanto tiempo libre? ¿Quieres morir? No, no quiero morir. Repite después de mí. Ash, has logrado atrapar a los 151 Pokémon. Ash, has logrado atrapar a los 151 Pokémon. No hay más regiones que explorar. No hay más regiones que explorar. ¡Ahora tú eres el mejor maestro Pokémon del mundo! ¡Ahora tú eres el mejor maestro Pokémon del mundo! ¿Ves? No era tan difícil. Dame 100 dólares. No tengo 100 dólares. ¡Oh! ¡Jódete, Ash Ketchum! ¡Dame 100 dólares! ¡Eres un maldito luna... En el segundo cajón a la izquierda. ¡Jódete, viejo! ¡No! 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 Gracias.